Miren nada más esa gasolinera de ahí llena, o sea, todas las gasolineras llenas, la gente va comprando gasolineras paniqueadas, güey, o sea, cabrón, no hay desabasto, güey, ¿por qué van paniqueadas a comprar gasolina? No hay desabasto, no va a haber desabasto, los pinches medios de comunicación son los que están cagando todo esto, güey, no vayan, gente, si tienen gasolina, no va a haber desabasto, y al contrario, o sea, Andrés Manuel me cayó la boca, hay gente, Andrés Manuel me cayó la boca, Si ya están cerrando unas gasolineras, y si unas gasolineras están diciendo que ya no tienen gasolina y eso, bro, entonces piénsale tantito, ¿a quién le compraban esas putas gasolineras, cabrón? Entonces, la neta, uy, un policía, me van a cagar El tráfico, y hagan, este, no hagan estas pinches compras de pánico que la gente está haciendo, todo este pinche desmadre es porque la gente está súper yendo a las gasolineras por pánico, y porque hace caso a los medios de comunicación que según va a haber desabasto cuando no lo hay, por ejemplo, vean, yo ahí tengo la mitad de gasolina, yo en este momento ya debería de recargar porque yo me hice ese hábito de que cuando mi coche llega a la mitad, para mí ya no tiene nada, y lleno el tanque, es un muy buen hábito que les recomiendo que lo hagan, gente, este, y... Mejor, yo lo hago la neta, no por mamón, lo hago porque como me gusta un chingo manejar rápido y meterle la pata, haciendo esto, teniendo siempre gasolina, hace como que me confíe más a que pueda meter pata, güey, pero no hay, si ustedes anden como yo, no gasten, gente, no perjuden Corremos el tema, disfrutemos nuestra vida, que la política y los que estén involucrados en robar petróleo chinguen a su madre, y solo piensen, yo nunca, nunca he hecho tanta perra fila en gasolineras para cargar gas, imagínense si los medios de comunicación no hubieran dicho esa mamada, creen que se... Gracias. Gracias. Gracias.